Presenta el gozo del profeta Isaías, ungido por el Espíritu del Señor, para anunciar la buena noticia de la salvación, lo que alcanzará su plenitud en Jesucristo. Llegarán a Sion entre gritos de júbito, una alegría eterna iluminará su rostro, gozo y alegría nos acompañarán, la tristeza y el llanto se alejarán. En el Salmo responsorial, ven Señor a salvarnos, invocamos la venida del Salvador y nos unimos a la alegría de la Madre de Jesús, que espera su nacimiento. En la segunda lectura, recibimos una invitación de Santiago, tener paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Estamos en el viento, esperando su llegado, deseosos de encontrarnos con el recién nacido. Como Juan el Bautista, seamos testigos de su presencia entre nosotros, saliendo a su encuentro en su palabra, en los sacramentos y en los hermanos. Y tengamos la certeza del nacimiento del Redentor ante la pregunta que se nos hace en el Evangelio de Mateo. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Estamos aquí alegres porque el Señor nos convoca a anunciar la llegada del Salvador, a ensalzar la grandeza del que nace, a cantar la gloria del Hijo de Dios, a proclamar que el nace en Belén es Dios mismo. Domingo Gaudete, tiempo de alegría porque llega la esperanza, y que las luces no nos deslumbre, que no nos escandilen, como se dice en nuestra tierra, que el brillo del neón y la luminosidad de las lámparas de León no nos confundan. No es tiempo para el mejor regalo, para la mejor joya, para la flor más delicada, no. No es el tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, y todo lo demás era supeditado a este hecho, el nacimiento en Pelébio de Judá, del Salvador.